Bueno gente ya estamos aquí dentro del juego Cuando entramos lo primero que podemos ver es la nueva tienda misteriosa Que dice tienda misteriosa hasta el 90% de descuento Compran ya La verdad las skins se ven muy buenas, la del hombre Uy 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 uy, saben que yo uso personajes de hombre Porque todas las habilidades prácticamente son de hombre Menos una que es Laura Que es la mejor de todas para mi A ver, yo Voy a darle a ver que me toca Es que nunca me toca un buen porcentaje Nunca, prueba tu suerte Yankee Yankee y bienvenido a la tienda misteriosa Yo creo que, si imaginan que me toca el 90% Sería épico, vamos a darle Prueba tu suerte A ver, a ver Tengo miedo la verdad, tengo miedo Y como me veo calvo en la foto, tengo más miedo aún ¿Será que le doy ya? ¿Le doy ya? Vamos a darle Vamos a darle Uno, dos, tres Ya Ay no No te lo puedo creer 55 Lo que esperaba Es que siempre Siempre lo mismo Siempre me toca lo mismo No No Yo no, no, no te la puedo creer Posta No te la puedo creer Posta No, no te puedo creer Esto en serio Encima no hay nada bueno para comprar Mira una mochila Bueno está J Ojo Venga, compra J Perfecto Compra exitosa A ver ¿Qué más hace falta? ¿Hace falta qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más nada Bueno la tarjeta de cambiar el nombre ¿Será que me la voy a comprar? Porque está barata aquí Aparte está más cara en Cuando vas a pagar para cambiarte el nombre ¿Qué más me puedo comprar? Ya he gastado bastantes diamantes A ver Este ¿Qué pedo de esto? Bolsa de primos Y ahora cambiar otro fondo No A ver Vamos a darle Me voy a comprar Esto ¿Es una mascota? ¿Comprar exitosa? Ok Perfecto ¿Ya lo puedo comprar? Ya Dámelo Dame la skin bebé Dame la skin Ahora Esto ¿Qué pedo? Confirmar No Solo quiero la del hombre Porque yo uso personajes de hombres Y está De rugutencio Muy bueno Demasiado Aparte creo que hay una katana Me la voy a equipar Completamente No 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 ¿En serio? Está muy buena A mí me encantó Se ve muy bonita O sea muy bonita no Pero se ve terrorífica Me da miedo A ver Dilo tuyo Alok Dilo tuyo Llegó ahora Sol tu son Bueno gente Ya estamos cayendo Estamos yendo directamente Hacia Clock Tower A ver cuánta gente viene para acá Vienen varios Vienen bastantes Vienen muchos Muchitos Muchotes Me parece a mí Que posiblemente Me parece No lo sé Iron Note ¿Qué es eso? Una P90 No No Yo creo que no hay arma ahí O tal vez sí Este es donde cae No 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 Dame Dame Rápido Rápido Le dimos en la chompa Al menos Al menos Le dimos en la chompa Al menos Le dimos en la chompa Y me reventó Vamos Casi me mata Muy buena Era buenísimo Era buenísimo Casi me reventó Tramboliquillo Tramboliquete Sí que estuvimos La verdad Se me puso los gallos Rápido Rápido Vamos En la chompa Bien ahí Dos En la cabeza Y más Nada Eres grande Drake Se imagina que se tenga Mira por cuatro Sería la vida Sería la hostia Sería la vida A ver Ojo 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 Pero tenía paredes No tenía menos cuatro Pero tenía paredes Papá Paredes Que la verdad Me interesan Ahora me voy para hangar Y de hangar a Pochi De Pochi Si es que salgo vivo ¿A dónde? A Peak Y así vamos Vamos a ver Vamos a ver Ojo No lo puedo creer ¿Dónde la puedo creer Que hay uno aquí? Creo que hay uno aquí Y había uno aquí Yo me tiro Y lo veo corriendo Ala Ojo que aquí hay un loot Y ahora mira por cuatro Hermano No estaba looteado Un loot Con una pared Tengo siete paredes Pero bueno ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo miedo La verdad Que me esté encontrando Tantas paredes Me da miedo Porque si me matan Me voy a sentir culpable Yo Porque el mango Seré yo Bueno Ya lo soy En sí ya lo soy Pero La verdad Las cosas como son Pero tenés que recordar No Ojo Que Ya Ya Lo huele ¿Verdad? Yo no te la puedo creer ¿En serio? Yo No Es que no te la puedo creer ¿En serio? Está ahí arriba Está ahí arriba ¿En serio? Ay Dios mío Yo no te la puedo creer Posta que no No te la podía creer No te la podía creer En serio Me reventó todo el chaleco En sí ¿Lo sientes Carly? ¿Sientes plañir? ¿Será que Si subo a lootear aquí No me comería una mina? No ¿Verdad? Uf No sé si me creen que yo subo Y digo ¿Será que si subo aquí No me comería una mina? Y ¡Pah! Explode Me pondría a llorar No ¿De dónde fue eso? ¿De dónde? Chingados ¿Fue eso? Ya lo vi No En serio Ay no Casi Me mato Por un poquito Y él piensa Que yo No sé Que hay minas ahí Pero la verdad es que la escuché Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿Saben? Cuidado Cuidadillo Cuidadete Pa 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 Pupu Pivi Ppa Hay gente allá Ay Se dio en la chompa ese Se dio en la chompa ese Ojo No te la puedo creer Alto error Tú eres loco Tengo que tirarme Por algún lado ¿Pero qué? ¿Toda la gente aquí? ¿Toda la gente aquí? Ok Tengo miedo ahora sí Toda la gente aquí ¿Qué? 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 Tienen un montón O sea Hello amiguis Tienen un montón Tienen un montón Cuidado 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 Están matando ¿Qué está pasando? Siguiente Siguiente Chau Emanuel Ese era Anuel Dios mío Esta matanza Loca ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me puedo quedar encerrado aquí No me puedo quedar encerrado aquí Tengo que salir La zona Bueno la zona cerró en Pekín 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 La zona cerró La zona cerró La zona cerró ya no pierdo esta partida la BIM ya no pierdo esta partida la BIM ya no pierdo esta partida la BIM no se puede aparecer no se ponía, ya no pierdo esta partida la BIM me mate el último, lo mate yo a él, esta partida la BIM ya no pierdo esta partida la BIM ya no pierdo esta partida la BIM si o si vamos vamos que locura el final de esta partida que es 10 kills pero el final estuvo brutalisimo la guara que locura 41 puntos el final de esta partida bueno, yo creo que merece un like, una buena suscripción y nos vemos gente, nos vemos mañana con un nuevo video los amo adiós